Bueno, vamos a otro problema donde combinamos varias de estas estructuras de datos y el problema dice lo siguiente. Confeccionar una agenda. Utilizar un diccionario cuya clave sea la fecha. Permitir almacenar distintas actividades para la misma fecha. O sea, yo voy a tener una fecha y el valor asociado te voy a guardar varias actividades. ¿Cómo voy a guardar esas varias actividades? Mediante una lista. Y la lista va a tener un conjunto de elementos. Los elementos van a ser tuplas. Fíjense acá el nivel de anidamiento. O sea, si bien hay un diccionario que la clave es una fecha, el valor es una lista. Pero esa lista tiene componentes de tipo tupla. Donde vamos a almacenar en las tuplas la hora y las actividades que hay en esa hora en particular. ¿Qué tenemos que hacer? Implementar las siguientes funciones. Carga de datos de la agenda. Listado completo de la agenda. Y consulta de una fecha. O sea, esta agenda no la vamos a cargar por asignación, sino que vamos a hacer una función para carga. Donde perdiremos que carga la fecha. Y después empieza otra estructura repetitiva donde iríamos preguntando si quiere cargar más actividades para esa misma fecha. Hasta que no queramos cargar más actividades para esa fecha. Y cargaremos por otra fecha hasta que no quiera cargar más fechas. Entonces pasemos a codificar el algoritmo de este problema. Este se trata, el problema del ejercicio 164. Bueno, lo primero que vamos a hacer es la función de carga. Vamos a definir nuestra variable agenda, que es un diccionario vacío. Vamos a inicializar una variable continua1. La inicializamos en si que continúa hasta que la cambiemos de estado. Y entramos al while. Mientras continúa, sea igual a ese, nos vamos a quedar dentro de este ciclo repetitivo. Donde vamos a pedir que ingrese una fecha. Ingrese la fecha con formato día, mes y año. Día, mes, año y con ese valor vamos a entrar a otro ciclo a empezar a cargar las distintas actividades para ese día. Vamos a poner otra bandera, continúa2 en si. Vamos a definir una lista, que va a ser esta lista que vamos a cargar inicialmente vacía. Le vamos a dar esta lista para las actividades de esa fecha, que va a estar vacía. Y entramos a un while mientras continúa2. O sea, igual a ese, que es si. Acá es donde vamos a pedir la hora. También por teclado, input. Va a ser una string, la hora. Ingrese la hora de la actividad en formato horas minutos. Por ahora minutos. Por ahora minutos. Y tenemos que también cargar a la actividad. Ingrese la actividad. Acá estamos cargando en estas dos variables auxiliares, hora y actividad. La hora y la actividad. Inmediatamente que hemos cargado la hora y la actividad, la vamos a agregar a la lista. Esa variable auxiliar lista, mediante el método append, vamos a insertar una tupla. Y la tupla va a tener dos elementos, que es la hora y la actividad. Después de haber hecho esto, vamos a preguntarle si quiere cargar otra actividad para la misma fecha. Continúa2, inicializamos, mostrándole un mensaje, pidiendo que cargue si quiere ingresar otra actividad para la misma fecha. Acá es donde puede contestar sí o no. Y dependerá de lo que carga para que quede dentro el white o no. Cuando sale de esta estructura white, que ya hemos generado toda nuestra lista, pero en realidad todavía no la hemos insertado en la agenda. ¿Cómo la cargamos en la agenda? Como es un diccionario, agenda, subíndice, fecha, que cargamos anteriormente, guardamos la lista de actividades para esa fecha. Inmediatamente, le preguntamos, inicializamos la variable continuo1, para ver si ingresa otra fecha. Si o no. Bueno, si carga sí, se va a quedar dentro de este white, continúa, acá tenemos, continúa1, vamos a arreglarlo. Continúa1 y este es continúa2. Yo acá cargo continúa1. Bueno, entonces, si llega a cargar que no, va a salir ya del white y va a salir ahora, retornamos la agenda, o sea, el diccionario. Ya podemos ir haciendo el bloque principal, donde vamos a iniciar, es una variable agenda, con lo que nos devuelve la función cargada. Vamos a hacer el listo completo de la agenda ahora. Va a llegar como parámetro el diccionario, podemos decir, listado completo de la agenda. Mediante un for, vamos a ir recuperando cada fecha que hay en la agenda. Y con la fecha, vamos a imprimir para la fecha, para la fecha, y vamos a mostrar la fecha, que está en la variable fecha. Y mediante otro for, vamos a ir recuperando la hora y la actividad que está en cada tupla en la lista. In, agenda, subíndice, fecha. Dentro de este for, vamos a ir imprimiendo la hora y la actividad. Agenda, subíndice, fecha, tenemos la lista. Y la lista hemos dicho, o sea, estamos recuperando la lista. Y vamos a empezar a recorrer esa lista, recuperando cada tupla. Y a su vez, esa tupla se va a particionar en hora y actividad, que es lo que vamos a pasar a mostrar. Ese sería el listado completo de la agenda. Listado, agenda. Y el punto que nos falta es consulta para una fecha. Entonces vamos a hacer la función, consulta, fecha. Le pasamos la agenda, un parámetro. Vamos a pedir que se ingrese una fecha a consultar. Ingrese la fecha que desea consultar. Vamos a ver si esa fecha está en la agenda. La agenda de esa fecha. Y en el caso afirmativo, procedemos a recorrer y recuperar la hora y actividad en la agenda para la clave fecha que hemos ingresado, porque existe. Imprimimos, evidentemente, este for, la hora y las actividades. Si este else, por el else, digamos, hemos cargado una fecha que no existe, vamos a mostrar un mensaje, no hay actividades agendadas para dicha fecha. Nos falta llamar a la función consulta, fecha y pasar a la agenda. Veamos si hay un error sintáctico y procedemos a corregir. Estamos con un error sintáctico cuando llamamos a cargar. En la línea continúa igual a este. Continúa está mal escrito la sintaxis. Continúa. Continúa. Ahora corregimos la sintaxis. Vamos de nuevo. Ingrese la fecha. Vamos a cargar el día 1 del mes 5 del año 2020. Ingrese la hora de la actividad. Por ejemplo, a las 10 de la mañana. Vamos a cargar otra actividad para la misma fecha. Sí. Sí. A las 12. Almorzar. ¿De si ingresa otra actividad para esta fecha? No. ¿Ingrese a otra fecha? Sí. Para el 2. El mes 5 del mes 5 del 2020. Ingrese la actividad. Ingrese la actividad con formato hora y minuto. Sí. A las 8 de la mañana. A las 8 de la mañana. La actividad que es levantarse. Esa impresión la hemos logrado acá mediante estos dos forms. Recorriendo para cada fecha. Para cada fecha estamos mostrando todas las actividades que hay. Las actividades están guardadas en una lista. Y la lista tiene componentes tipo tupla. Por eso mostramos hora y actividad. Y recorremos con el formato externo todas las fechas. El diccionario compuesto. Para esta otra fecha tenemos una sola actividad. Una lista con un solo elemento. Ingrese la fecha que sea consultar. Vamos a cargar el 1 del 5 del 2020. Y nos aparecen todas las actividades para esa fecha. ¿Qué puede suceder? Que en esa fecha haya actividades. Si hay actividades procedemos con un formato. A recorrer todos los elementos de la lista. Por eso hay dos actividades. Para dos horarios distintos. Por eso les muestro las dos. Si hubiéramos cargado la fecha 2 del 5. Nos hubiera mostrado una sola actividad. Si uno nos cargó una fecha distinta. A 1 o 2 de mayo. Nos hubiese mostrado que no hay actividades. Que ande a dar para dicha fecha. Como vemos. Es bastante versátil. El lenguaje Python. Para guardar este tipo de estructuras de datos. Uno tiquete bien en claro. Cuál es la estructura de datos. Que necesitamos. Y después con práctica. Ver cómo las accedemos. Hasta acá la explicación de este problema. Gracias.